El Congreso del Estado aprobó la reforma a la ley de movilidad enviada por el gobernador Carlos Joaquín González, la cual plantea que el servicio de transporte a través de plataformas tecnológicas se prestará únicamente bajo la modalidad de concesión. Es decir, lo mismo que el servicio de taxis bajo la figura de servicio público. El Gobierno del Estado, a través de un comunicado, destacó que la ley ya reformada autoriza al servicio de transporte a través de plataformas tecnológicas, impulsa el uso de tecnologías sustentables en los medios de transporte, establece reglas que garanticen la seguridad en los desplazamientos de la población, privilegia la movilidad inclusiva sin discriminación y a costos accesibles, además de que fija un término de vigencia de 10 años para los permisos de servicio de transporte a través de plataformas tecnológicas y 20 años de vigencia para las concesiones de los transportistas de alquiler y de carga. Es decir, el cambio que introduce la reforma aprobada ayer es la concesión obligatoria para las plataformas de transporte.